El cuidado del medio ambiente nos corresponde a todos, pues es un compromiso que tenemos con el planeta sin importar nuestra edad o condición física. ¿Por qué es importante que los niños tengan esta clase que es el huerto? Porque es una parte de la educación para que ellos puedan concientizar que hay que cuidar el planeta, que desde chiquitos podemos hacer muchas cosas para nuestro planeta. Tienen el acceso directo al control hasta de arar la tierra, de abonarla, sembrar, cuidar lo que están sembrando. En la escuela Patricio Sanz, la educación ambiental es una prioridad, pues todos los niños desde los 5 hasta los 12 años tienen clase de huerto. Niñas, ¿por qué es importante cuidar las plantas? Para no contaminar a nuestro planeta. Porque si no se muere el planeta. ¿Qué plantan? ¿Zanahoria, jitomate o qué cosas? Zanahorias, papas, lechugas. ¿Qué es lo que haces cuando vienen? Pues la misma nos dice que sacamos hierba mala. Hay orugas, hay caracoles, hay muchas hojas. Me gusta venir a explorar algunos animalitos y cuidarlos. Aprender a amar y cuidar a la naturaleza es una labor que empieza desde pequeños y enseñarles a las próximas generaciones a cuidar el planeta podría salvar nuestro mundo de la crisis ambiental. Para ello influyó, soy Carla Martel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!